¡Ninguno me puede juzgar y tampoco tú! Si un día yo me equivoqué, nunca más lo haré Debieras pensar en ti y más te valiera así Jamás me quisieron bien, eso ya lo sé, pero no hay por qué Derecho a su vida, vivir tiene cada cual Ya sé que esto a veces va bien y otras veces mal Oh, he vuelto contigo a estar y más no te ha de importar A todas te comparé y es tan solo a ti a quien elegí Si un día yo me equivoqué, luego comprendí Que tan solo tú eras la verdad Quiero tu perdón por mi proceder Esto es para mí la felicidad Mucho, mucho más que antes yo te querré Otra como tú no la encontraré Y de lo que antes fui, yo me arrepentí Y si te dejé, nunca más lo haré Mucho, mucho más que antes yo te querré Y otra como tú no la encontraré De lo que antes fui bien me arrepentí Y si te dejé, nunca más lo haré ¡Gracias!